Hola, familia, ¿qué tal? Yo no voy, voy porque temo náufragar Yo no voy, voy porque temo náufragar Yo el barco me lo quiero Chales con family Yo no voy, voy porque temo náufragar Yo no voy, voy porque temo náufragar Mándame a Berlín, si es que le da igual Guay, guay, yo no voy, voy porque temo náufragar Me ha encantado esa música El Charleston, ¿eh, family? Qué chulo, qué chulo el Charleston Bueno, ¿cómo estamos, family? ¿Cómo lleváis la mañanita? ¿Qué hora tenemos? Las dos menos cuarto Horita de ponernos a hacer la comidita ¿Qué tenemos? A hacer guilas Que ya me quedé con ganas de comerlas el viernes Las compré mi marido el sábado Pero hasta hoy no las iba a gastar Entonces las he tenido en la nevera Las he sacado hace un ratito Porque no estoy tan en el aire ¿Cómo las vamos a hacer? Ahora son los plicos, family Ahora son los plicos Hace un día precioso Hemos estado en mercadillo Hemos estado comprando cuatro cosillas Aquí en el pueblo es fiesta hoy La mayoría de las cosas cerraditas Y nada, hemos estado dando una vueltecita Y poco más Y llevo una horita por aquí Que he estado... Que compro al pronto He estado dando una ojeadita Que me gusta verlo Y lleva Un... Lleva, ¿cómo lo diría yo? Un cuadrante Un jeroflífico Bueno, lleva como una especie de guía Para ahorrar Ya luego o mañana cuando pueda Porque esta tarde no podré Porque estaré con los niños Pues no os lo mostraré ¿Bien? Lleva un plan de ahorro Ya lo leeré tranquilamente Porque hoy solo lo he ojeado Y llevo un plan de ahorro Y me parece interesante también Como termita para... A ver cómo no lo apañamos Para ahorrar un poquito de dinero ¿Eh? Es un buen termita también Pues ya lo... Ya lo plantearé Entonces voy a ir haciéndolas acerquitas Que las voy a hacer con patatita Pero no las voy a hacer herviditas solo No Las vamos a hacer un poquito más acompañaditas Que he visto una recetita que me ha gustado mucho Family Nos vemos en un poquito Voy a limpiar la verdurita Por no daros la tabarra De cómo parto la verdura y todo Y ya cuando lo tengas preparado Asoma por aquí, family Que nos vemos Hasta ahora No suba ya ahí No suba ya ahí Family Ya la tengo preparada La cazolita Vamos a partir las patatas Mirad, ¿veis? La voy a partir Así a taquitos Ya tengo la cazolita ¿Veis? Limpita y cortadita Puesto dos patatitas Para cada uno Como un bolero Como un bolero Como un bolero Con mi recuerdo Tuvimos y vencimos vida Mi corazón es un bolero Mi corazón es un bolero Y tu alma Una balada En que alamor te quiero También es con toda la distancia Si a ti no tengo ya razón Hoy ya es sin tan una cabeza Encierra me Bueno Tenemos las patatitas Ya cortaditas Vamos a encender El jueguecito Voy a echar las patatas Y le vamos a poner Su sal Lo que se... Voy a dejar que se cueste la patata Durante 15 minutos Luego añadiremos Las cerditas Salto Pido pasar Corazón no es de piedra Tengo la puerta cerrada De cualquier forma De cualquier forma Alto Prohibido Pasar Bueno family Tenemos las patatitas Cociéndose Vamos a preparar Voy a hacer Mirad Un plonqué Un plonqué Biscochito Como le queráis llamar Voy a hacerlo Con la compota De ayer De manzana O sea Que va a llevar Muy poquita Cosita De apaño Tengo aquí Una avena Que es... Está muy granulada No es ojuela Es como... Como triturada Y la quiero ir gastando Es avena De salvado Pues La voy a usar Para hacer El plonqué Biscochito Como lo queráis llamar Un yogur griego Vamos a ir a ello Veréis que rapidito Y que facilito ¿Qué vamos a hacer? Primero de todo Poner la avena Una tacita de avena De esta No... No a tope Solamente Le falta un dedito Para llegar arriba Una tacita de avena Le vamos a echar El yogur Así la voy a gastar Con esta avena No me convenció mucho No había de la que yo gastaba Y pensé Bueno, pues esta me apaña Pero no... No es de mi agrado completo ¿Sabéis? No es que me... No es que me entusiasme Pero bueno Vamos a ir a ello Un yogur griego No voy a achafar la manzana No la voy a achafar ni triturar Quiero que la encontremos Quiero encontrar la manzanita ¿Veis? Tengo bien enfocaditos Vamos ahí Vamos a que se integre bien El yogur con la avena Hoy lo voy a hacer con panela Panela que es azúcar morena Porque no había de lo que yo quería Digo, va Me llevo esto mismo Esto mismo Ahí Esto lo vamos a hacer en el horno ¿Eh? Hoy sí que vamos a hacerlo en el horno Ahí tenemos ya hidratadita la avena Con el yogur Ya vamos a dejar un poquito ahí Que se hidrate Cuanto por el vídeo pasar Mi corazón no es de piedra Como con la puerta cerrar Bueno Que es lo siguiente Le vamos a quitar La canela A la 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 A ver Que necesito Otro bol Más grande Ahí no lo tengo Lo tengo aquí Casi Un bol grande Bueno El bol grande Tenemos ahí La Hidratadita la Echaremos también un poquito de Evandura Dos huevos Vamos a ponerle Dos huevos También Dos huevos Dos huevos Donde le vamos a echar Le vamos a echar La panela Voy a echar Tres de panela Pero muy rasitas Tres cucharadas Soperas de panela Muy rasitas Dos Y tres Ahora cuando lo bata Miraré si tengo Lo batimos bien Tengo que empezar a A poner el horno A encender el horno Family Voy a probar el huevo A ver como está De De dulce Voy a poner Una poquita más Esto es que endulza Muy poco En la panela Está toda granula Y dos Y ya está Muy bien Ahí ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a echar Ahí Le vamos a echar Un chorrón de esencia De vainilla Por aquí Un chorrito de esencia De vainilla Ahí Le vamos a echar Unas cucharaditas De aceite Le voy a echar Tres cucharaditas De aceite Una Dos Y tres Lo podía haber medido Con el No, no cale Emilio Ya la hago De otra manera De esta forma No hay que mirar A ver si es Familii Le vamos a echar Los huevos La esencia de vainilla Y la panela Le vamos a echar Un sobrecito De Levadura Y lo vamos a Que se disuelva Bien Ya tengo El horno Encendido De arriba Y de abajo A 180 Me parece Lo disuelvemos Todo bien ¿Vale? Le echamos ¿Sabéis que lo voy a echar? Le voy a echar Un taquito De Margarina Un taquito De margarina Que la tengo A temperatura Ambiente Para que quede Más cremosito ¿No? Un taquito Eso es Margarina ¿Vale? La disolvemos Bien Porque así Quedará Más cremosito Familii Ahora echamos La avena La avena Que ya la tenemos Bien hidratadita Esta A no ser en nojuelas Pues Se mezcla mejor Y ahora Lo integramos Todo bien ¿Vale? ¿Vale? Todo bien Integradito Y ahora Por último Echamos La manzana ¿Vale? La compota De manzana ¿Veis? No quiero Que la manzana No se note La manzana La quiero Que se note bien Eso es ¿Veis? La manzana Que esté bien 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 Y ahora voy A probar Como está Esto de dulce Le voy a echar Unas rodajitas De datil Porque el datil Es muy bueno Cuatro datiles Que vamos a hacer Con la mitad Y en cachitos Para que los encontremos Ahí Con la mitad Y en cachitos ¿Veis? Son datiles Sin hueso ¿Veis? Ahí va Eso Y lo mezclamos Todo bien Todo bien mezcladito Encontremos La manzana Los bátiles También le podríamos Poner nueces Y al otro día Le pusimos pasas A lo que hicimos Caliente el horno Un poquito más Nos tendremos Todo bien Y nos lo llevamos Al horno Le voy a poner Veinticinco minutitos Si hay que dejar Los cinco minutitos más Pues lo dejamos Esto no hace falta Engrasarlo Porque estos Moldes Sabéis que se desmoldan Muy bien Y lo vamos a llevar Al horno Al horno Ponerlo Veinticinco minutitos Veinticinco Ahí los dejo ¿Vale? Vamos a poner esto Y vamos a echar A echarlas A cerditas A la patata A ver Sí Tenemos el hornito ahí A toda marcha Y vamos A echar las cerdas En familia Que se nos hagan bien Las acerditas Con las patatas Que nos queden bien tiernitas Ahí Eso es Ahí Eso es Y las tapamos Que se sigan haciendo Ahí Ahí Tenemos El horno En marcha Con el El cochito Blanqué Como que le llaman De manzana Y dátiles Que le hemos puesto Mediendita Veo Y Fami Que 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 eso Os quería decir La cosa Que ahora no me acuerdo Quien de vosotras Me preguntaba El otro día Que 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 Escucho Escucho Escuchadme bien Escucho Radio Teletaxi En la FM En la Frecuencia Modulada Aquí Se encuentra En el 97.7 Por donde Estéis vosotros No lo sé Pero vosotros Y Y donde Salgan canciones Y Y La canción Esta Radio Teletaxi Pues Es la que yo Escucho Porque es una Emisora Muy animada Y que Que tiene mucha marchita Y todo lo que ponen Todo lo que ponen Está en español No ponen nada de inglés Ni nada de otros idiomas Todo Toda la música Que ponen Es española Y tiene mucha marcha Os animo Yo siempre os lo digo Que estáis mal Y no Radio Teletaxi Que necesitáis animar Radio Teletaxi Yo Hablo con ellos Bailo con ellos Canto con ellos Pero no da hora Porque haga los vídeos No De siempre De siempre De toda la vida Que yo tenga uso de Que yo tenga Memoria Quiero decir Uso de razón No Si no de memoria Por ya A primer de casarme Y todo Radio Teletaxi Pues nada Familia Hay que buscar emisoras Animadas Que emisoras Para escuchar cosas Y penas No merece la pena Eh Pues eso Radio Teletaxi En FM Frecuencia Modular En el 97.7 Aquí Donde yo estoy Por otros sitios No lo sé Igual Tienes que buscar En otro En otra numeración Pero ahí buscando Cuando salga Radio Teletaxi Seguida lo notaréis También os quería comentar Que si os gustan Los críos Por las mañanas A las 8 A las 9 Menos 20 25 Llaman niños Mandan whatsapps Dan recados Felicitan Bueno Se ríeis con ellos Un montón Si queréis Estar entretenidos A primera hora De la mañana Os lo aconsejo Que dan La mucha alegría Bueno Bueno Voy a dejar Que se hagan Las patatitas Y cuando las tenga Ya cociditas Vuelvo Hasta ahora Bueno 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 Mirad Ya tenemos Las patatitas Y las pediguitas Herbillitas Las tenemos ya Bien herviditas La patatita Se deshace Y las acerquitas Bien 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 herviditas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colarlas Se echó para acá Voy a apagarlas Para colarlas ¿Eh? Las puedo Unas coladitas El caldito Lo voy a guardar Lo voy a ver aquí Aparte Mirad Las tenemos ya Coladitas Coladitas Verlo ahí Para que veamos bien Para que veáis bien Cómo lo hago A ver dónde Tengo Lo voy a hacer Bien Aquí Aquí Ruido, ruido Vamos allá Un trocito Un trocito de papel Un trocito de papel La repela Esto va muy guau Ahí va Ahí va Vamos a dejarla Tapaditas Hasta que de eso Mirad Vamos a encender El fuego Vamos a echar Un buen chorrón De aceite Generosito Family Y vamos a dejar Cuatro dientes de ajo Laminaditos Family Que se Que se Sofrían bien Que se Sofrían bien Tenemos Taquitos De jamón Que le se lo añadiremos Como que se Sofrían bien Family Cuando estén bien Frititos Los ajos Echaremos Los taquitos De jamón ¿Ven? Estamos en Constante Movimiento Voy a retirarlos Para atrás Que vamos a mirar El bizcochito Uy Como está el bizcocho Ya Madre mía Esto está ya A ver Como lo llevamos Mirad Que pintita Tiene El bizcochito Le quedan Cinco minutos Si Ahora le falta Un poquito Si Pues vamos a dejar Los cinco minutitos Que le quedan Pero para que no se queme Le voy a poner De esto Para que no se acabe De tostar Se acabe de hacer Pero que no se cueste más Como huele Los ajitos Family Ya tenemos El bizcochito En su puntito Más Doradito Que buena pinta Tiene No sé Cómo quedará De dentro No lo he hecho Ninguna vez Así Hoy Improvisado Con lo que tenía Para gastar la manzanita Y creo que tiene que estar bueno Porque ese tipo de avena No es Harina de avena Pero tampoco es La juela de avena Es como un intermedio No sé Un intermedio Y a la hora Y a la hora de comerlo No tiene muy buen gusto A mí al menos me gusta Y digo pues así La voy gastando Y me lo quito de encima Claro Pues bueno Ahora aquí en estos ajitos Le añadiremos El jamoncito Y luego Le echaremos La verdurita Lo rebujaremos Todo bien Y le echaremos Pimentón colorado Para que le dé bien El saborcito Family Como lleva el jamoncito Va a ser Plato único Yo al menos No voy a comer nada mal Ni carne Ni huevo Ni nada Ahí lo dejo Con el jamoncito Yo para mí Ya lleva carne Un medio Si quiere algo A lo mejor Le hago un huevo Llego para acá Veis ya están empezando A tomar colorcitos Los ajos Están poniendo doraditos Los ajitos Le traen para acá Esto Lo dejando doraditos Pero que no se quemen Se acaba de hacer Luego con el Con la verdurita La verdurita Que la tenemos aquí Que se la vamos a ir Añadiendo A ver Como ya están doraditos La vamos a ir añadiendo Se me olvida El jamón El jamoncito No tengo que haber sacarme Que cabola tiene Fija Pues sí No sé si estoy pensando Le damos Unas vueltecitas Al jamoncito Y le echamos Y le echamos La cerquita Con patata No le voy a echar sal Porque el jamoncito Ya le da Su punto salaito Ahora sí Ahora sí Que le vamos a echar Las patatitas Con las cerquitas No las voy a echar Todas Voy a echar Unas poquitas Y ya sale Un aguardo Para otro día Lo que tengo Yo creo que así Lo mezclamos Todo bien Para que vaya cogiendo El saborcito De los ajitos Y el jamón Lo revolvemos Todo bien Bajamos un poquito El fuego Para que no se nos queme No hay family Cómo huele esto Huele calimenta Huele calimenta Huele calimenta Me ha quedado una poquita Que me la guardaré Para hacer Cualquier otra cosita Voy a dejar ahí No la he querido echar toda Veis family Ya tenemos El platito hecho ¿Qué le vamos a echar? Para cuando Antes de apagarlo Un poquito de pimentón Pimentón dulce Pimentón dulce Que le da mucho saborcito A la verdura Pimentón dulce Ahí queda El horno Ya se ha acabado Se nos acaban Las dos cositas A la vez El hornito Ahí tenemos Lo apago Tengo para acá Las dos cositas A la vez La comidita Y el bizcochito Uy Que se acacha Que se afloja Y se acacha Vamos a poner Por aquí Pondremos el bizcochito Vamos a sacar el bizcocho Un bizcochito Un bizcochito Un bizcochito Un bizcochito Mirad como ha quedado Que pintita tiene Mirad Y pesa Uy lo que pesa Se ha hecho bien doradito Por arriba Lo dejaremos ahí Que se enfríe Y ahora vamos A mezclar Las abriguitas Un bizcochito Un bizcochito Comidita de hoy. Ahí. Acerguitas con ajito y jamón y bizcochito o plum cake, como queráis llamarle, de avena y manzana. Family, comidita de hoy. Family, comidita de hoy. Acerguitas con refrito de ajo y jamón. Con un puntito de pimentón dulce. Family, la comidita de hoy. Huele, ni os lo cuento, huele que alimenta de verdad. Otra manera de comer las arcerguitas, que no son simplemente hervidas con patatas. Mi marido quería que las hiciera con garbanzos, por eso antes se oye, ¿te traigo los garbanzos? No, no me traigan los garbanzos, que no los quiero hacer con garbanzos. Vale, family, que nos vemos. Que paséis buena tarde. Que comáis de gusto. ¿Nos veremos o no? No lo sé, family. De verdad que no lo sé. Un comentario que me pusieron ayer, que el bikini en pan de barra no puede ser. Pues sí es. Probarlo. Y queda buenísimo, crujiente. El quesito fundido, buenísimo, de verdad. Probarlo, no perdéis nada. El que piense que no, tan sencillo como probarlo. Y veréis como sí se puede. El que no quiera, ella es diferente. Pero al poderse, se puede, family. Nos vemos. Ayú. Mua.